hola amigas hermosas que tal están sean bienvenidas a este nuevo vídeo en esta ocasión traigo look con jean para señoras 2023 veremos algunos de los estilos de jean que son ideales para las mujeres ya mayores de edad si hablamos de básicos de armario los jeans o conocidos también como pantalones son una de esas prendas infaltables con los cuales podemos crear muchos looks muy cómodos estos modelos que estoy mostrando son ideales para todas las señoras mayores si les gustó regálame un like y suscriban y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.